¿Qué tal amigos? Bienvenidos a UCN Noticias, un informativo que a partir de hoy compartirá contigo las buenas noticias de la Unión Colombiana del Norte. En esta primera edición tenemos muchas cosas para compartirte. A continuación te mostramos las razones por las cuales debes acompañarnos hasta el final. El director de comunicación de la UCN nos muestra los estudios de Esperanza Colombia Radio. Adventistas del Atlántico impactan municipio de Galapa. Estudiantes voluntarios de la UNAC participaron en el proyecto Impacto Sao Paulo. Iniciativas CoSalud comparte un estilo de vida saludable con habitantes de Medellín. Ministerio Joven de la UCN participó en Impacto Sudáfrica. Esperanza Colombia Radio es una realidad que ya comienza a producir sus primeros programas. Hoy te invito para que juntos conozcamos los estudios de esa radio que funciona en Medellín con un recorrido que hicimos junto al Pastor Ezequiel Rueda, director de comunicaciones de la UCN. Bienvenidos a nuestro recorrido por las dependencias de Esperanza Colombia Radio. Desde esta oficina se coordina todo el programa que tiene que ver con nuestra señal de esperanza. Les invito para que me acompañen a conocer los diferentes aspectos que tiene Esperanza Colombia Radio. Ahora nos encontramos aquí donde está la mesa de controles para la producción de audio o producción de cada programa que ustedes podrán disfrutar en nuestra programación de 24 horas. Y aquí a mi izquierda pueden ustedes saber que está la oficina donde se produce las noticias, la información, lo que queremos darles a conocer cada día para que estén viviendo la noticia a través de Esperanza Colombia Radio. Sin duda desde este lugar se emitirán programas que llegarán al corazón de los colombianos y del mundo. Esperanza Colombia Radio tiene un lema para que el Evangelio llegue lejos y se escuche más cerca. Amables oyentes desde ya están invitados para seguirnos permanentemente a escuchar una voz de esperanza, un mensaje de esperanza para Colombia y para todo el mundo. Aquí se producirán los diferentes programas, temas familiares, temas infantiles, temas de salud y todo lo que esté pasando y todos los temas de actualidad desde aquí para cada uno de ustedes, amables oyentes. Bienvenidos a esta experiencia nueva en la Unión Colombiana del Norte, Esperanza Colombia Radio. El sábado 3 de agosto, 182 mujeres de la Asociación Centro Occidental fueron ordenadas como diaconisas. En conversación telefónica, la señora Gladys de Villarreal, directora del Ministerio de la Mujer de esta Asociación, nos contó al respecto. El 3 de agosto de este año tuvimos una actividad de ordenación de diaconisas en la Universidad del Tista. Asistieron 250 personas de los distritos metropolitanos de Medellín. El propósito que tuvimos de esta actividad fue capacitar a las diaconisas para prestar un mejor servicio en cada una de nuestras iglesias. Se ordenaron 182 diaconisas, siendo la primera ordenación que se hace aquí en Medellín. A estas 182 hermanas que se ordenaron ese día les entregamos un certificado de ordenación y el botón de las diaconisas. Fue muy importante esta reunión porque las hermanas se sintieron muy contentas y muy motivadas para prestar un mejor servicio en la iglesia a partir de este momento. Y estamos seguros que esto se verá reflejado en el trabajo que nuestras hermanas prestan en cada una de las iglesias. El domingo 11 de agosto un ejército de voluntarios se movilizó desde Barranquilla hasta el municipio de Galapa, en el Atlántico, para impactar a sus habitantes con diversas actividades sociales y evangelísticas. El siguiente es un informe del ministro Daniel Maestre, líder del distrito Sabana que organizó este evento. El día domingo 11 de agosto estuvimos la iglesia adventista de Barranquilla y de Galapa y su área metropolitana en este municipio llevando una obra de testificación y de servicio a la comunidad calapera. Desde las 8 de la mañana hasta las 12.30 del mediodía la iglesia adventista estuvo impactando el municipio desde diferentes ángulos. Aproximadamente 300 personas estuvieron en una jornada de limpieza por las principales avenidas del municipio. Otro gran grupo estuvo haciendo lo que como cristianos adventistas sabemos que es oramos por ti en diferentes puntos del municipio también. Otro grupo de nuestros hermanos estuvo haciendo jornada de pintura. Otro pequeño grupo estuvo sembrando árboles. El propósito de esta jornada era que la comunidad calapera sintiera que hay un pueblo, el pueblo de Dios, que está presente en el municipio. En el evento estuvieron presentes el alcalde y todo su gabinete de funcionarios. La verdad es que ellos quedaron anonadados, sería la palabra. En los comentarios, palabras de ellos, ellos decían que esto era algo espectacular. Ellos no sabían que la iglesia adventista fuera una iglesia tan organizada, que la iglesia adventista fuera una iglesia con tantos ministerios trabajando con la humanidad de diferentes áreas. La verdad fue una experiencia muy bonita. Aproximadamente 900 personas estábamos ahí sirviéndole a la comunidad y quedó ese mensaje claro en el corazón de ellos. Del 2 al 12 de agosto, un grupo de 10 jóvenes estudiantes de la Universidad Adventista de Colombia dejaron al Brasil para participar por la primera vez en el Impacto Sao Paulo. Durante una semana ellos estuvieron llevando diversas actividades misioneras y evangelísticas a la población. Ya de regreso en Colombia hablamos con ellos y esto fue lo que nos contaron acerca de su experiencia. La noche del miércoles 31 de julio, 10 estudiantes de la UNAC salieron de Medellín rumbo a Brasil para vivir el proyecto social llamado Impacto Sao Paulo, una experiencia misionera que cambiaría sus vidas. El Impacto Sao Paulo benefició física y espiritualmente a cientos de personas y principalmente a los voluntarios quienes a su regreso nos contaron sobre sus experiencias. Bueno, nosotros salimos el día 31 de julio hacia Bogotá, allí teníamos que pasar la noche porque el vuelo salía muy temprano desde Bogotá hacia Sao Paulo. Sabíamos un poco del trabajo que se iba a hacer, pero la organización y los detalles no, así que llevábamos muchas expectativas en si íbamos a predicar o si íbamos a dar clases de español o si íbamos a dar clases de salud. Teníamos claro cuál era nuestra labor, pero eso era como lo único, el resto uno va a otro país, no sabe a quién va a conocer, no sabe qué casos va a haber. Yo llegué con algunos temores, no conocía a mis compañeros de grupo, entonces era bastante difícil. El trabajo empezaba muy temprano en la mañana, algunos iban a visitar todas las casas del barrio o algunas personas específicas que tenían problemas de salud importantes. Los hermanos hacían contactos en la comunidad, nos decían allí hay un caso X o Y, íbamos allá y tratábamos de ayudar a esas personas. En la comunidad se hacían clases de salud, clases de español a los niños. Tocaba hacer la dinámica para los niños, disfrazarnos de payasos. Muchos tuvimos la oportunidad de ir a escuelas, escuelas adventistas y no adventistas, ese fue uno de los trabajos que mayormente me tocó a mí, logramos contactar escuelas en las que pudiéramos impactar sobre estilos de vida saludables. Ser parte de un viaje misionero es maravilloso. Hay veces en la vida que uno vive algo y siente que ha vivido años, hay veces que el tiempo como que no pasa y en el trabajo misionero se vive intensamente. Mi manera de pensar cambió y de que hay que dar todos los recursos que uno tenga, o sea, el dar ese dinero para ir a Brasil no fue, no significó nada para mí, porque al ver como una niña con su sonrisa me pagaba, eso ya era para mí mucho. Hay mucha necesidad, mucha necesidad de salud y del evangelio. Y puedo decirte que de manera personal y en conjunto con todos los chicos que estuvimos allí de Colombia y de Argentina, de Chile, de Venezuela, de Perú, impactó nuestras vidas. Impacto Sao Pablo es un proyecto para impactar las vidas de las personas que están allá, pero el trabajo misionero que se hizo impactó la vida de cada uno, a punto de que creo que es una chispa que nos motiva a seguir trabajando. El programa Esposalud es una iniciativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que lleva el estilo de vida saludable a las personas. El domingo 4 de agosto, los habitantes de la Comuna 13 de Medellín fueron beneficiados con una jornada saludable que contó con la participación de estudiantes de la Universidad Adventista de Colombia. Veamos el informe. Una jornada saludable benefició a 200 personas de la Comuna 13 de Medellín el domingo 4 de agosto. La actividad organizada por el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín, INDER, se realizó con la participación de estudiantes de enfermería y atención prehospitalaria de la Universidad Adventista de Colombia. Estas jornadas llamadas Familias Saludables se realizan cada mes en un barrio de Medellín. En cada una de las comunas se trata de programar dos o tres veces Familias Saludables de acuerdo a la comuna o un mes específico. El objetivo es que se realice y tenga un impacto en la comunidad. Desde el INDER Medellín hay un convenio con la Secretaría de Salud que nos pide una articulación con las entidades de salud que hay en la ciudad. ¿Por qué? Porque así todos hacemos como la fuerza o el esfuerzo de que la gente tenga unas mejores conductas o estilos de vida saludables. Al Salón Social del Barrio Santa Lucía llegaron cerca de 200 personas entre adultos mayores y discapacitados para participar de actividades físicas y de un recorrido en el cual aprendieron los beneficios de los ocho remedios naturales. Medición de la presión arterial, masajes, pesaje y consejería psicológica y espiritual fueron otros de los aspectos que complementaron la atención gratuita a la población. Saqué varias enseñanzas de este programa porque yo a la edad que tengo, 82 años, nunca no había estado en esto y aprendí la alimentación, los cuidados que uno tiene que tener con uno mismo. Cambiar el sistema de alimentación por una parte y la cuestión del sol y del cuidado del cuerpo, del organismo. Para los jóvenes estudiantes, esta jornada fue una manera de poner en práctica conocimientos y especialmente una oportunidad para experimentar la alegría de servir a otros. En este momento siento una alegría grande de poder estar aquí ayudando a estas personas. Nosotros hacemos esto de forma gratuita, pero entonces nos sentimos a gusto. Nos ayuda también en nuestra vida espiritual, es muy importante y es un mensaje de salvación que damos a estas personas. Esta es la segunda vez que la UNAD participa apoyando al INDER en jornadas de salud. En los próximos meses participará con la realización del programa Expo Salud en por lo menos dos ocasiones más. Y continuamos hablando de Expo Salud, pero esta vez como una iniciativa de la IPS Universitaria Adventista que orientó en diversas áreas de la salud a los habitantes de los barrios La Castellana y Laureles, también en Medellín. Fueron 180 personas las que se beneficiaron la mañana del domingo 25 de agosto con el Expo Salud organizado por la IPS Universitaria Adventista de Medellín. A través de orientaciones que resaltan los ocho remedios naturales provistos por Dios, la jornada se enfocó en compartir con la comunidad un estilo de vida saludable. 20 profesionales de la IPS y cerca de 40 estudiantes de la Facultad de Salud de la Universidad Adventista apoyaron el evento poniendo al servicio y gratuitamente sus conocimientos y talentos. El doctor Miguel Moreno, director de la IPS, habló sobre cómo un Expo Salud impacta positivamente a todos los involucrados. El impacto es a todo nivel. Es como reafirmar y convencerse que a través de un estilo de vida tan sencillo pero tan saludable realmente está la salud que Dios quiere para cada uno de nosotros. Para los visitantes, cuando se les explica están por están los beneficios con evidencia científica de que hay un estilo de vida muy sano que en la medida que se mantenga va a ser de beneficio para su vida física, mental e incluso espiritual. Esta iniciativa tiene además como principal propósito continuar en contacto con los beneficiados a través de cursos y seminarios de salud. A propósito de estas actividades como Expo Salud y el impacto Sao Paulo que involucran a estudiantes de nuestras instituciones educativas, el director de Educación de Nuestra Unión, el pastor Gustavo Pérez, dijo lo siguiente. Desde el Departamento de Educación aquí de la Unión Colombiana del Norte, debo decirle que es muy importante, son muy importantes estas actividades que nuestros jóvenes desarrollan en representación de las instituciones educativas, ya que nuestras instituciones han sido establecidas para formar de una manera integral a nuestros estudiantes y una de esas partes muy importantes en su desarrollo es la proyección hacia la comunidad a través del servicio. Así que no solamente ayuda también en la formación del estudiante, sino que proyecta la institución para que sea conocida como lo que es una institución que prepara jóvenes, que prepara líderes para servir a la humanidad y seguir así el ejemplo de Jesús, ya que Jesús no solamente predicaba, no solamente enseñaba, sino que sanaba y atendía las necesidades de toda la humanidad. El pastor Mauricio Buitrago, líder juvenil de la Unión Colombiana del Norte, estuvo en el Impacto Sudáfrica. Este evento reunió en Pretoria a más de 3.000 jóvenes adventistas de todo el mundo, pero dejemos que sea el mismo quien nos cuente su experiencia en este país. Pastor Mauricio, cuéntenos, ¿qué fue el Impacto Sudáfrica? El Impacto Sudáfrica fue un congreso que reunió a cerca de 3.000 jóvenes de todo el mundo. Impacto porque la idea era llevar a muchos jóvenes a Jesús en la ciudad. Ese era un lema, un eslogan, donde se esperaba que todos los jóvenes hicieran la labor que Jesús haría, estando en la ciudad, testificando, ayudando, sirviendo y evangelizando. Pastor, ustedes estuvieron allá dos semanas, cuéntenos en qué consistió el trabajo de la primera semana. Bueno, la primera semana estuvimos regados por diferentes ciudades en el país. Nosotros estuvimos en Heidelberg, cerca de Johannesburgo, la capital, y allí disfrutamos del servicio en un colegio de secundaria. Estuvimos haciendo remodelación en gimnasios, estuvimos pintando los techos, en los jardines, pisos, en los hogares. Hicimos un trabajo muy interesante y en las demás ciudades se hizo un trabajo de servicio a la comunidad. El lugar donde estuvimos en realidad era muy pobre. Los niños en las horas de la tarde se reunían alrededor de una fogata que hacían sus papás y ponían una ollita con agua hirviendo. Supuestamente era la cena, con el calorcito de la olla, porque a esa hora la temperatura bajaba a eso de 5 grados. Los niños se quedaban dormidos hasta el otro día. Nunca había cena. Pastor, ¿y la segunda semana en qué consistió? Bueno, ya fue el congreso donde estuvimos con los cerca de 3 mil delegados de 97 países. Tuvimos al doctor Ben Carson, quien es el más importante médico que tiene la iglesia y uno de los más importantes neurocirujanos pediatras del mundo. Fue muy especial tener la presencia del pastor Ted Wilson, nuestro presidente, con invitaciones y amonestaciones fuertes, duras, en cuanto al reavivamiento y la reforma que requiere nuestra iglesia. Jóvenes y todos nuestros hermanos, el mensaje del pastor Ted Wilson tiene que ver con el unirnos como equipo de trabajo, seguir a los pastores, trabajar unidos en el proceso de la evangelización. Y bueno, Cristo viene, Maranata. Eso fue lo que nos dijo nuestro pastor Ted Wilson y dijo que espera en un par de años estar aquí en Colombia con nosotros. Les invito para que lo vean. What a privilege to speak to the young people of Colombia. I know that God wants to use every single one of you to help in the great final proclamation of the three angels' messages of Revelation 14. The Lord wants to use young people because they are so energetic and because they have a special ability to bring an encouraging word to people who are in need. I want to encourage you to work with your youth ministries directly, to actively be involved in service outreach to others. God bless each one of you in a very special way. I'm hoping to visit Colombia in about two years and maybe I'll get a chance to see you. If I don't, I will plan to see you in heaven. Jesus viene pronto. Maranata. Y así llegamos al final de esta primera edición de UCN Noticias. Si quieres compartir lo bueno que ocurre con la Iglesia Adventista en tu región, comunícate con nosotros a través del número que aparece en pantalla. Y también visita nuestro blog de noticias www.blogucn.com En nuestra próxima edición volveremos con muchas buenas noticias para ti. Te mandamos un grande abrazo y que Dios te bendiga. Gracias.